¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabemos cuál es el más grande? ¡El pájaro! Porque tiene dos años y pico. ¡Réense! No, no, no entendí. Ramírez, los tipos que hacen karate hacen ya. Entonces el tipo toca la puerta, cuando sale la mujer le hace ya. ¿Y ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya volví? Delicatecen la nueva delicadeza del negro Fontoba. Hoy a las 22, por América. La rompe.